Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar sobre transiciones. Entonces, una vez que tú tengas tus videos importados y ya en la timeline, entonces tú puedes empezar a editarlos. Entonces, tú debes recordar las transiciones del Chao o qué sé yo, ¿no? Entonces, muy sencilla de hacer, ¿no? Basta tú. Entonces, pongamos que tengo acá dos videos. Entonces, voy a rodar los videos sin transición. ¿Vale? Entonces, ¿cómo agrego transición? Yo simplemente arrastro una película sobre la otra. Así, ¿ves? Y acá, y suelto. Entonces, ese cuadradito es la transición. Entonces, acá yo puedo modificarla como me dé la gana. O sea, la selecciono, meto en propiedades. Y acá voy a tener un cubro de opciones, mira. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar esa. Que es como la del Chao. Mira cómo queda. Y ya está. Entonces, aquí tengo, yo puedo dejarla más suave o más dura, ¿no? Por así decir. Queda más seca, ¿no? ¿Ves? Y también tengo la opción de personalizar, ¿no? Entonces, yo tengo acá. Una opción totalmente distinta, mira. Esas personalizadas, voy a dejar un link en la descripción para que puedan acessar y barrar. Para escuchar un montón de transiciones, si es que esas no le da. Entonces, para que puedan jugar ahí, ¿no? Otra posibilidad, si es que esas transiciones locasas, es el famoso fade in, fade out, ¿no? Que acá es descrito como... Acá en Chotka te le llama de fundida, ¿no? Pero es un truco que hay... Acá hay un botoncito, ¿ves? Negro acá. Entonces, ese botoncito yo agarro y lo arrastro. En vez que hace una sombra, ¿no? Ya. Entonces, mire cómo queda. Entonces, yo puedo hacer eso al inicio de ese video. Y al final de ese, por ejemplo. Entonces, queda una transición bien suave, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esa bolita. Entonces, ahí haces dos opciones de transiciones. Yo creo que hice todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.